Es la hora de la verdad. Eres virgen. La siguiente pregunta dice... ¿Ya dieron su primer beso? ¿Con quién? Emily te ayuda con los gastos de la casa. ¿Cuándo te bajó, les bajó? ¿Te has enamorado de algún amigo de tu hermana? ¡Agua! Y así se ríe la... ¡Ja, ja, ja, ja! Y así se ríe la... ¡Je, je, je, je! Pero ríe más light. Porque se parece a ti. ¡Je, je, je, je! Yo ahora me traje una ensalada preparada por mí. Porque yo soy chef ahora. Ajá, así es. Sí, espero que te venga. Ah, ya llegó. El personaje secundario. ¿Por qué tú estás más alta? Las díos están más alta. ¡Nice! ¡Hola! Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Este canal, ya saben, es Emily de Emily y Lynn de Evelyn. Y juntas somos Emily. Así es. Bueno, el video de hoy, como ya se han cuenta por el título, vamos a hacer un video que, la verdad, pues ya era hora. Era hora de hacer lo que tienes tú. Estoy muy fría. Es el video de preguntas incómodas. Ajá. Y bueno, ya hemos estado contestando, bueno, hemos hecho creo que dos videos de contestando preguntas y los quieren ir a ver, aquí están en este canal. Y bueno, prácticamente las preguntas que vamos a contestar van a ser preguntas incómodas, preguntas que literalmente nadie hace, preguntas que son como más personales o íntimas. No que nadie hace, sino que nadie responde. Bueno, nadie respondió. ¡Justo! Así que bueno, yo les puse una encuesta en mi Instagram para que me pusieran las preguntas. Vayan a seguirnos en mi Instagram, se las vamos a dejar. Y ustedes me pusieron las preguntas, así que acá las tenemos y vamos a contestar. Es la hora de la verdad. Ah, me da mi fondo de pantalla ese minión. Tenía que decirlo. Vamos a empezar con las preguntas, ¿ok? La primera pregunta dice, si pudiera cambiar algo de la otra, ¿qué sería? Está fuerte. Yo cambiaría que fueras más deportista, o sea, que me acompañaras conmigo porque... No, no deportista, más bien que salieras más, o sea, que salieras más conmigo. Y que te levantaras más temprano. Y... Bueno, solo es una cosa. Yo cambiaría ese minuto, porque yo sé que nada porque soy perfecta, pero... Que fueras menos indecisa. Ay, sí. ¿Es que? Yo también le digo eso. O sea, ser indecisa no suena tan mal, pero es que Evelyn está a otro nivel y es un poco fastidioso, la verdad. Te cuesta mucho tomar decisiones, demasiado. Ya había sanado el de Evelyn, Marín, lo tengo y ya. La siguiente pregunta dice, ¿ya dieron su primer beso con quién? No. Yo sí, y lo di con un niño de mi escuela, de mi prepa, y ya. La tercera pregunta dice, ¿tiene novio? No que yo sepa. No. No. ¿Cómo fue tu último beso? ¿Cómo fue tu último beso? Bueno, yo ya contesté que no, así que no. Fue mi último porque no ha ido primero. Mi último beso... A mí no me importa, la verdad. De hecho, preferiría que no respondiera. Espero, me estoy acordando. Es que tengo muy mala memoria. Fue un buen. Bueno, no un buen, pero el año pasado. Creo que fue en una fiesta. Sí, no puedo, creo que no me acuerden. Según yo sí fue una fiesta, de como una posada navideña. Y ya, incómodo. Eso sí fue incómodo, pero sí es incómodo, ¿eh? ¿Le han sido infiel? No, que yo sepa. O sea, nunca he tenido novio, pero infiel me quedé antes de sufrir. Según yo, no. Pero... Sabes que aquí te esperaré. ¿Cuál es tu tipo de persona? ¿Ahorita ser infiel? ¿En qué aspecto? ¿Cuál es tu tipo de persona en una relación? No sé. Tienes que contestarla. Pues que la aguante, ¿no? Que la quiera ver, porque normalmente no quiere ver a las personas. Me dio risa. Oye, ¿mi tipo de persona? Alguien con afectividad responsiva. ¿Cómo se dice eso? Ajá, ya saben. Que sea una buena persona. No sé, ¿verdad? ¿Físicamente o mentalmente? Supongo que en ambos aspectos. Físicamente que mida más de un 80. Si no, no. Mentalmente, pues sí. Que el sentimiento obviamente sea mutuo. Que sea de que 50, 50, ¿saben? Que tenga buena comunicación. Porque si es de esas personas que se queda como las cosas, se las guarda, no. Y que le guste fluir. Que no sea forzado. Yo voy a vivir personal. Todo lo que tú no quieres. ¿Evelyn tiene un amigo o amiga que te caiga mal o te haya dicho alguna cosa mala? O sea, no es como que me haya dicho algo malo, pero obviamente sí ha tenido amigos que a mí no me han caído bien, obviamente. ¿Eres virgen? No sé. ¿Qué te cae mal de Emily? ¿Por qué? Esa ya porque ya la hicimos, ¿no? Que me cae mal. Ah, güey, sí, ya. Bueno, ya la dije. ¿Cuántos hijos quisieran tener y por qué? Cero. ¿Por qué? Porque qué horror. Tienes que ir a un argumento más exceso. Es un argumento de peso. Es un argumento que horror los niños. No. Yo, depende. Lo que todos dicen es como, tendría hijos si el mundo sigue, pues bien saben, o sea, que si sigue habiendo agua. Todos dicen eso, considerados, ahora resulta. Sí, no sigue habiendo mucha contaminación. Y obviamente también sí tengo pues un buen trabajo estable, una pareja estable. No vas a tener hijos, está bien. ¿Te has enamorado? Pero si tuviera hijos, si tuviera como unos cuatro hijos, sería muy padre. Sería como, o hasta siete. De que, no sé, de los de la familia, ¿cómo se llaman? Ay, no sé, se me vino a la mente una serie, pero ya se me olvidó. O doce, para que sea como más barato por docena, de una vez. No lo sé, todo puede pasar. ¿Te has enamorado de algún amigo de tu hermana? ¿Yo? No. Yo tampoco. Yo no tengo amigos, ¿de qué hablamos? ¿O es la cosa más vergonzosa que has hecho frente a tu crush? Mmm, una vez se me rompió el pantalón. Pero o sea, se me abrió todo de que, todo así. O sea, literalmente, y no sé cómo pasó. Creo que me senté en algo que, como en una banqueta o algo que tenía como un... No sé cómo llamarle, o sea, un líquido o algo que literalmente deshizo el pantalón. O sea, no entendí qué fue lo que pasó. Y yo, ¿qué tal si me jugaron una broma? Pero sí había salido con un niño que me gustaba. De hecho, no estaba yo aquí, o sea, no estaba en mi ciudad ni siquiera. O sea, yo fui de viaje. Y estábamos en una plaza, literal, se me rompió. Y mis amigas me dijeron y me dio mucha pena. Y obviamente el niño se dio cuenta. O sea, nadie tenía una chamarra ni nada como para cubrirme. Entonces, literalmente, me tuve que ir de que así a una tienda y a comprarme de que otro, unos shorts y ya. Pero sí me dio un buen de vergüenza. ¿Y tú? No sé. O sea, no es como que no haga... No, es que no me pasen cosas así o peores. Pero yo no me acuerdo de haberlo hecho y menos enfrente de alguien que me gustara. Así que no, ni siquiera me acuerdo de alguien que me haya gustado. ¿Haflepo? ¿Ves qué? ¿Emily te ayuda con los gastos de la casa? Diles, Haflepo. Diles todo. Nos vivimos literal todo de mitad y mitad. No, es cuentas claras, amistades largas. Bueno, en este caso, hermandad larga. Somos para siempre Haflepo. Qué emoción. Magnífico. ¿Alguna vez les gustó la misma persona? No gustar, pero sí hemos tenido el mismo crush. Pero como alguien famoso. Por ejemplo, el que habíamos encontrado en TikTok. El francés. Bueno, pues sí. Pero así hay que gustar a una persona. No. Es lo último que has buscado en el móvil. Yo ahorita busqué videos de cuando el departamento porque quería ver cómo ponían una miniatura. ¿Tú? Yo una fórmula de química porque estaba haciendo un examen y ya. Muy bien. ¿Te ha gustado tu mejor amigo? No ha gustado, pero obviamente siento que... El compartir como tanto tiempo y así. Sí, pero ya hace tiempo. O sea, ¿sabes? Como ese apego que dices como que me gustará, pero sabes que no. Pero sientes que sí porque comparten mucho tiempo y conviven mucho y hablan mucho. Ajá. ¿Tú? Estoy acordando de mi amigo. Si es que tengo uno, estoy buscando. No. No, no. Solo me acuerdo de uno. O sea, un amigo que sí puedo decir que es mi amigo, no como compañero. Porque pues ni siquiera voy a clases presenciales. Entonces hace mucho que no me junto con alguien. Esa es mi única amiga. Si somos amigas, a ver, por... Pero no. ¿Qué hay con Alan? Alan es mi mejor amigo. ¿Qué hay con Alan? No entendí esa pregunta. No sé. ¿Qué hay? No hay nada. Literalmente somos mejores amigos muy íntimos. ¿Hay amistad entonces? ¿Hay amistad? O no, o nada otra. ¿Por qué se les mueren sus peces? Porque Emily, el último pez que tuvimos, Emily lo congeló. Cuéntales el story time. Ay, pero es que no es porque lo quiera congelar. Se le hizo la eutanasia. Según yo ya les había dicho, pero es que estaba muy enfermo. Entonces estuve mucho tiempo con medicamentos. Y al final como que decían, no, está sufriendo demasiado. Así que decidí hacerle la eutanasia. Y para los que no sepan aquí, les voy a dejar. ¿Has visto a alguien desnudo, chico o chica? Sí. ¿Sabe que niños chiquitos? Ajá, exacto. ¿Volverías con tu ex? Estoy segura de que volverías. No me acuerdo. Yo no nunca tenía novio. O sea, tuve un novio, pero fue en la secundaria. Entonces, si volvería con él, no. Luego de eso, fuimos mejores amigos. Y me caí muy bien. Pero no lo considero ex porque estábamos muy chiquitos. ¿Algún recuerdo que te mantenga humilde? Hay un buen, a ver, tú dime uno mío. ¿Qué estás a ver, un buen mío? Una vez estábamos en casa de un amigo de mi mamá. Y el diseñador de la casa tenía una señora que le ayudaba en la limpieza. Entonces, Evelyn ese día había hecho del baño. Y resultó que lo había tapado. Es que no éramos las niñas, o sea, Evelyn había invitado a sus amigos. Y entonces todos sentaron de que me había tapado. A ver, a ti, recuerdo que te mantengo humilde. Ay, yo sí me acuerdo de mucho. A ver, cuéntame tú. No sé cuál es de peor. Una vez estaba bajándome de un carro y traía un cargador. Y como me bajé muy rápido, lo tenía agarrado de un extremo. Entonces, a la hora de cerrar la puerta, la otra parte del cable se quedó adentro del carro. Y el carro empezó a, pues obviamente avanzó. Y yo por mi insano lo soltaba, o sea, yo no quería soltar el cargador. Entonces me fui corriendo atrás del carro hasta que ya empezó a agarrar velocidad y ya no lo alcanzé. Me acuerdo de la vez que te fuiste sin falta a la escuela. No, no es cierto. ¿Has besado a alguien por despecho? Sí. ¿Como para darles a alguien? Yo sí. ¿Tú? ¿Te besarías con el mejor amigo de tu hermana? ¿Quién es tu mejor amigo? No sé, ¿con algún amigo que ella ha tenido? No. ¿Tú? No. ¿Alguna vez se han dado un beso con alguien de su mismo sexo? Yo sí. Está bien. En este canal no. Pero fue de piquito. Menos. ¿Cuántos novios tuvieron? O sea, uno, pero a los dos años. Entonces siguen cincuenta. ¿Cada cuánto se bañan? Todos los días. O sea, la neta para nosotros, antes, así como unos, qué sé, a cinco años, podría decirles que... Un día sí, un día no. Pero ahorita, la verdad, yo tengo un buen tiempo que sí me gusta bañarme a diario. O sea, literalmente no puedo estar un día sin bañarme porque no... o sea, no. Pues es que Belén va al gym todos los días, así que no hay forma de que no se bañen. Ajá. Y yo, pues, no voy y no hago nada, pero igual me baño. ¿Cuándo te bajó, les bajó? Yo no me acuerdo. Yo sí. Yo iba en primera secundaria, o sea, tenía 12 años. Y ya solo me acuerdo que según yo... Ah, no, fue mi casa. Iba a ser que en la escuela, pero no, sí fue mi casa. Tú tenías como 14 ya. No, tenías 15. Nada más, mucho más grande. ¿Por qué no te arreglas tanto? Es para ti. Pues, o sea, si están haciendo, por ejemplo, comparación a Evelyn, pues tampoco es tanto la diferencia. No, o sea, me refiero a que tampoco es como que Evelyn se arregle demasiado. O sea, a nosotros nunca nos acostumbraron a, desde pequeñas, pintarnos o así. Sí, justamente no. ¿Has tenido novio sin que nadie lo sepa? No. ¿No? O sea, que tú sí lo dije a todo el mundo. A todo el mundo, sí. De hecho, Evelyn ese día llegó con flores, así un remoto de flores. Y fue como, mamá, me dieron flores. Y bueno, eso fue todo por este video. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si no están suscritos, los recono. Los invito a que se suscriban, por favor. De la manera más amable. Y bueno, síguenos en nuestros Instagrams, por favor, por favor. Porque subimos mucho contenido, muy cool. Y ya, eso fue todo. Después de habernos expuesto hasta lo que no. Muchas gracias por ver este video. Los amamos. Nos vemos. Bye.